Muchas gracias a todas, a todos ustedes de verdad, gracias, gracias de todo corazón, a todas, a todos ustedes que nos están acompañando aquí el día de hoy. Muchas gracias a Prisco, a Fabiola, a todas, a todos nuestros compañeros que están aquí. De manera muy especial, le quiero dar la bienvenida a quien va a ser nuestro próximo presidente, a Ricardo Anaya, que está aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Me da mucho gusto de verdad estar aquí. Claro que sí se puede. Ya se los dije, se los he venido diciendo desde el primer día que sí se puede, que nosotros no creemos en probabilidades, que nosotros creemos en posibilidades y si no me creen, vean el partido de ayer donde contra todo pronóstico y contra toda posibilidad ganamos. Así vamos a ganar el próximo primero de julio. Y les quiero dar las gracias porque están aquí. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias a todas. Muchas gracias. Es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy, amigas y amigos. Es muy importante porque se trata de reafirmar un compromiso con una comunidad que históricamente ha trabajado contra corriente, que son todos nuestros pueblos indígenas en todo el país, pero también particularmente aquí en la Ciudad de México. Por eso a todas y todos ustedes nuestro respeto y nuestro reconocimiento por esa lucha. Les quiero pedir un fuerte aplauso para los pueblos indígenas del país y particularmente de la Ciudad de México. Yo quiero decirles a todas y a todos ustedes del día de hoy que por supuesto que vale la pena esta lucha que estamos dando, esta batalla que estamos dando y que está encabezando a nivel nacional, Ricardo Anaya y que aquí en la ciudad también estamos dando varios, que estamos cerrando filas. Los que están siendo nuestros candidatos al Senado, Emilio, Xochitl, de manera particular nuestras candidatas alcaldesas, a Karen Quiroga que me da mucho gusto estar trabajando con ella. Y por supuesto vamos a entregar buenas cuentas aquí en la ciudad. Yo quiero aprovechar este espacio para refrendar nuestro compromiso como lo hemos venido haciendo. El compromiso del Frente es con la gente que más nos necesita. Y si hoy hay una comunidad que más nos necesita, sin duda son nuestros pueblos, nuestros hermanos indígenas. Por eso venimos a refrendar este compromiso. Yo solamente quiero reiterar tres cuestiones que son sobre todo nuestro compromiso con esta comunidad. Primero, respeto. Es muy importante ratificar el respeto a todas y a todos ustedes. A esa lucha, a esa identidad y esos orígenes que han defendido y que van a seguir defendiendo y van a contar con nuestro apoyo. Segundo, muy importante, un compromiso de inclusión. Es muy importante que nuestro gobierno, el gobierno que vamos a encabezar en la Ciudad de México, ratifique el compromiso de inclusión con todos nuestros pueblos indígenas, nuestra gente de la comunidad indígena. Y algo también muy importante, tercero, dignidad. Nos estamos comprometiendo a un trato digno a nuestra gente. ¿Y qué significa un trato digno? Significa derecho a la educación, significa derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al empleo. Por eso es muy importante confirmar este compromiso. Ustedes saben que tenemos ya un avance en nuestra nueva constitución. Hay artículos que ya plasman los derechos particulares de nuestra comunidad indígena aquí en la ciudad. Y yo quiero reprender mi compromiso para que vayamos junto con ustedes a construir las leyes secundarias. Vamos a incluirlos para la elaboración de esa ley secundaria que vamos a construir a partir del mes de septiembre, ya encabezando este nuevo gobierno. Ese es el compromiso que queremos hacer. Y yo solamente quiero, para concluir, amigas y amigos, hacer un llamado y un compromiso particular con nuestras mujeres indígenas. Que ustedes saben muy bien que tienen un doble esfuerzo que están realizando como todas las mujeres de este país. Primero por ser mujeres, pero si además son mujeres y son indígenas, todo mundo sabe el reto y la dificultad que eso implica. Por eso vengo a ratificar mi compromiso particularmente con las mujeres indígenas. Vamos a trabajar para generarles condiciones para que puedan seguir sacando a sus familias adelante. Y las quiero convocar a nuestras mujeres de todos estos pueblos originarios también, para que sean ellas las que redoblen el esfuerzo y nos lleven a la victoria el próximo primero de junio. Porque cuando ganemos la Ciudad de México, también va a ganar la comunidad indígena con todas y con todos nosotros. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, nuestro reconocimiento y vamos con fuerza. Tenemos todo para ganar y vamos a ganar el primero de junio. Vamos a trabajar fuerte. Son menos de diez días para lograr la victoria y claro que se puede. Que vivan los pueblos indígenas. Que viva el frente. Que viva la Ciudad de México. Muchas gracias. Que yo los venía a todos. Hasta la victoria.